Aplausos Tanto la demostración de los maestros anteriores como la demostración que van a continuar para ver en continuación Se trata de ser lo más institucional posible Sé positivamente que existen en ustedes algunos diferentes parques de este estilo Y por lo tanto van a comenzar a hacer primeramente diferentes técnicas Tanto de glutina, de preparación física, de preparación calisthenia, de integridad Técnicas de manos, técnicas de piel Y lo que se puede o no se puede hacer es en full contact Tal como les dije antes de un 20 Ellos van a tener distintas apariciones durante el dictáculo de vida Ok, ven, vamos a ver En estos momentos Están haciendo un ejercicio previo Para calentamiento múltiples que es fundamental antes de hacer combate Con este tipo de ejercicio Se obtiene una gran posibilidad y potencia Tanto de viernes como de afloro Tanto de viernes como de afloro ¡BRAAAO! ¡BRAAO! 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 Gracias. En estos momentos están mostrando algunas técnicas de combate, especialmente técnicas de pie frontal y de mano. Una golpe lateral hacia atrás. Gracias. 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 Gracias.